Que sigue viva y que late día a día en el corazón de todos sus equipos El alma del santo del amor, y en el labio, y en el labio, y en la misa de nuevo en el Señor ¡Campache Show! Ella cree en el oro, ella cree en el oro, de esos sonidos que ella quiere en la primordia Así que es mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Campache Show! Toda una larga titular, hoy en día, más firmes que nunca Todo el estilo que nos caracteriza, y el sentimiento de cada interpretación Días, abandigas, ahora, que esperamos, que esperamos, ahora A ver, por lo que nos dio crecer Un poco amantes Un poco lo menos Sin la rutina de sentirnos matrimonios Háblame esta noche, háblame mañana, háblame cuando quieras, pero háblame Ellos vienen a cantarte con el corazón, para seguir por siempre tu memoria Dejate atrapar su música Y ahora, cuando estoy llorando, por mi padre, tu cariño Y ahora, cuando estoy llorando, lo que yo descubrí Porque quedamos solas, no voy a sentir, y me has quedado solas ¡Canta Chechou! La bomba de los salisteros Los que me han besado Pero yo no me entiendo La bomba de los salisteros Los que me curamos La gente que ha venido La gente que ha venido La realidad quedó Pero ven, la verdad Y en mi corazón Aquí están contigo Todo está listo Todo está listo Rey del Sol ¡Campete Show! 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 ¡Campete Radio! De las estrella del cielo Quisiera no andarte vos Al sol a desaludarte No es para decirte adiós Lloraron cuatro patomas Los romanitas en la ciudad Y por ti开始 a desaludarte Que no seamos felicidad El Stalin y así de afir Y así de af��・ai-la suena Así es como Campeche Show Le cantan las mañanitas a nuestra santa patrona La Virgen de la Encarnación Un aplauso más para ella Por favor que seguramente nos escucha con el cielo Que nos bendiga siempre y nos cubra con su mano Nosotros vamos a iniciar esta presentación de esta noche Buenos días a todos ustedes Es como Campeche Show La Virgen de la Encarnación 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 ¡Claro que sí! La Virgen de la Encarnación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!